¿Qué es el vaticinio de cine popular mexicano? Cada vez más disgregados, cada quien viendo lo que les interesaba en una tablet y que se habían perdido estos espacios de comunidad y de colectividad alrededor de una película. Entonces quise recrear de nuevo estas experiencias que han sido tan importantes en los pueblos y en las ciudades a través del vaticinio. El vaticinio está cumpliendo una función muy importante con los jóvenes aquí en Tepoztlán y también de los alrededores porque este no es un cine en el que vas a venir y lo vas a sentir como un cine vacío. Este es un cine en el que entre todos interactuamos, en el que siempre te vas a encontrar con alguien, en el que las películas siempre tienen un sentido más allá de pasar una película. Este espacio está diseñado para que tengas una experiencia que va más allá de la película. Entonces o viene la actriz, o viene el director, o viene el productor, o viene el experto en el tema. O sea, siempre traemos gente para que hable y para que convivan. Logramos nosotros restaurar, justo para el centenario del santo, las dos primeras películas del santo que son importantísimas. Y solo en este lugar, así de pequeñito como nos ven, era el único lugar del mundo que tenía los materiales originales de esas películas. Pero bueno, aprovechando que el personaje es tan querido en el mundo entero, no solo en México, restauramos así las dos primeras películas del santo que le dieron la vuelta al mundo y que me di cuenta de lo popular que son, no solo entre nosotros que conocemos la cultura de los luchadores, sino también en el extranjero. Luego restauré también las dos primeras películas de terror en México, que son El fantasma del convento, que una parte se filmó en Tepoztlán en 1934 y La Llorona de 1933. Son las dos primeras películas de terror mexicanas. También las restauramos y todo el esfuerzo salió de aquí, con colaboradores, por supuesto. Y la última y la que nos tiene muy emocionados es la película que le da nombre al vaticine, que es La Mujer Murciélago, que es una mujer murciélago increíble, que está divina, que además se llama Maura Monti y que es nuestra vecina, vive aquí cerquita, y que vamos a tener el honor de que venga de nuevo a presentar la película aquí en el vaticine. Y nos emociona mucho, esta es una de las películas también preferidas de Guillermo del Toro, y si no la han visto, vengan a verla al vaticine, porque ahí van a ver al monstruo marino. Bueno, tiene todo, la película no tiene desperdicio y la verdad es que nos quedó lindísima, estamos muy orgullosos del trabajo. Que un joven o una joven descubre el vaticine, o sea, como que ya llegó para quedarse, como que muy rápido lo sienten como un sitio amable, como un sitio seguro, como un sitio divertido, como un sitio en el que van a encontrar otras cosas que no van a encontrar a otros lados, porque te aseguro que la experiencia que van a vivir aquí no la van a encontrar en ningún otro cine del mundo. De lo que está pasando en el vaticine se pueden enterar a través de la página de Facebook, que es vaticine. punto, y tenemos también Instagram, que es vaticinetepos, entonces por ahí nos pueden seguir, nos pueden mandar también un e-mail o su dirección de correo electrónico a la página de Facebook del vaticine para que reciban nuestra cartelera semanal con todos los pormenores de qué está pasando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!